Abra su Biblia conmigo al libro de Nehemias y vamos a empezar Precisamente en este mes patrio, el mes en que mucha gente estamos orando Para nosotros es un mes muy importante porque no vivimos exactamente en tiempos fáciles Nuestro país está en momentos complicados y lo ha estado ya por mucho tiempo Y digo que lo ha estado en mucho tiempo porque ahora se ven los frutos de los muchos años de cosas mal hechas Si me permite hablar con franqueza, nuestro país es un país donde la hechicería es muy común Ayer estaba, no sé dónde estaba yo y el radio estaba prendido Y estaba en una construcción y estaba escuchando como estaban anunciándose algunos espiritistas Y brujos y gente por el estilo diciendo que ellos si son los buenos, ellos no son de mentiras Y diciendo que eso viene de parte de Dios Nuestro país es un país que ama la hechicería Nuestro país es un país en extremo idólatra Está lleno de ídolos por todo el país Le pedimos a mil y una cosas y no solamente a seres ejemplares Gente que siguió al Señor en siglos pasados Sino a una narcotraficantes muertos Les levantamos plegarias Esas cosas no se hacen sin consecuencia Esas cosas no se hacen sin que cobren una factura Y nuestro país está pagando esa factura Al grado de que el día de hoy se pueden literalmente contar en millones Las personas dedicadas a la delincuencia y al crimen en nuestro país Y por eso ya no se habla ni de cientos ni de miles Sino de docenas y hasta cientos de miles muertos En maneras horribles en nuestra nación Nuestro país no está en un buen momento Y este es el mes patrio ¿Y qué hacemos nosotros ante eso? Tenemos dos opciones y eso es lo que quiero que veamos con Neemías Opción uno es la burbuja del cristianismo Yo soy cristiano, yo ya no soy parte de aquello Dios me ha librado, estoy muy agradecido ¿Y cuánto no estamos agradecidos que Dios nos libró de ese estilo de vida? ¿Verdad? De una o de otra forma O de ser los que lo hacíamos O de ser los que sufríamos el resultado de aquello Pero el Señor nos ha librado Y agradecemos Pero es muy fácil para nosotros entonces Meternos en la burbuja protectiva de la vida cristiana Y yo soy cristiano y vivo mi vida Y mis amigos son cristianos ¿Verdad? Y ay gracias a Dios Y tengo mis hijos en una escuela cristiana Y veo películas cristianas que me rentan en la librería ¿Verdad? Y esa es mi vida Y eso no es malo Pero como vamos a ver Es terriblemente incompleto Y por lo tanto en peligro de desmoronarse En el libro de Nehemias capítulo 1 Nehemias estaba en un momento así Escuche bien Palabras de Nehemias hijo de Acalías Aconteció en el mes de Kisleu Que era como el otoño En el año 20 Estando yo en Susa Capital del reino Susa Está en lo que es ahora la república de Irán Dice que vino Ananí Uno de mis hermanos Con algunos varones de Judá Y les pregunté por los judíos Que habían escapado Que habían quedado de la cautividad Y por Jerusalén Dice y me dijeron El remanente Los que quedaron de la cautividad Dice ahí en la provincia Están en gran mal Y afrenta Le quiero leer esto De otra traducción Que me impactó mucho Si me permite un momento Para tomarla Y dice así Dice los que han escapado De la vida del cautiverio Con vida del cautiverio Dice Están muy mal Y pasando por muchas vergüenzas Otra traducción Dice En medio de una calamidad Y gran humillación Dice Porque la muralla de Jerusalén Está en ruinas Y las puertas de la ciudad Están quemadas a fuego Ahora Esto está en Susa Esto es la capital Esto es una ciudad esplendorosa ¿Verdad? La capital del reino Más importante Que domina Literalmente Desde Egipto Hasta la India O sea es un imperio Inmenso El imperio persa Y Nehemias Tiene una posición De privilegio Como veremos Al final De este pasaje Dice Yo servía De copero Al rey Así que Nehemias Era un judío Era un judío Piadoso Era un judío Que la piedad O la vida Que había vivido Le había dado Buenos frutos Y había ascendido A una posición De preeminencia Y de una solvencia Económica Considerable Vivía en el palacio Era uno De los Consejeros Más allegados Al emperador De todo este Enorme Imperio Su vida Estaba Increíble Su vida Estaba Súper Bien Y escucha Estas noticias Y se las quiero leer De varias traducciones Porque quiero que capte La gravedad De lo que ellos Estaban Viviendo Si Déjame Se la leo De la Nueva versión Internacional Dice Ellos me respondieron Los que se libraron Del destierro Y se quedaron En la provincia Están enfrentando Una gran calamidad Y humillación La muralla De Jerusalén Sigue derribada Con sus puertas Consumidas Por el fuego Es importante Que usted Comprenda Que una ciudad Sin murallas Es una ciudad Expuesta A cualquier ataque A toda violencia Y sus habitantes Viven en constante Peligro De muerte Cualquier persona Cualquier Banda ¿Verdad? Cualquier pandilla De malandros Puede venir Y destruir Y no es eso Lo que vive ahora Nuestro país Hace dos días La pastora y yo Veníamos de Chihuahua Y estábamos buscando Cómo nos vamos Cómo nos vamos Porque nada más En ese día Había habido Dos enfrentamientos Armados Sobre la vía corta En uno de los puntos Que nosotros Pasamos regularmente El día anterior O dos días anteriores Había habido Una persecución Terrible Contra unos elementos Criminales Y el mismo periódico Estaba anunciando De que uno Si tenía forzosamente Que viajar por ahí Que se fueron Un carrito pequeño Que no llamaron La atención Pensé para mis adentros Cómo es posible Que vive en un país Donde el periódico Me dice Que yo ahora Tengo un carrito Chafas ¿Verdad? Para que no me vayan A agarrar Los malos Esto no es un evento Sucediendo al otro lado Del mundo En Afganistán Esto es Parral, Chihuahua Esto es México Nosotros Los seres humanos Es normal Que No me hables De eso Porque la vida Pues De por sí Es un poco Complicada Sin tener que Tomar en cuenta Todo eso Hace poquito Tres días Me Comentan Yo había oído De algunos Asaltos De gente Que los habían Privado De sus vehículos Que los habían Dejado Les quitaron Todo Y los dejaron Ahí No sé si En media carretera O en alguna Terracería Pero hace Tres días Me doy cuenta Que uno de ellos Es un amigo Cercano mío O sea Esto no está Sucediéndole A gente Que yo no Conozco Le está Sucediendo A gente Que yo Conozco Muy bien Nuestra Nación Está Sin muros Nuestra Nación No tiene Defensa Ante las Cosas Que están Sucediendo Los cuerpos De policías Y de ejércitos No No saben Qué hacer Las Las armas Hace Pocos días Salió en la Noticia Un retén Precisamente En esta misma Carretera Vía Corta Chihuahua Y dice Venían uniformados Pero su armamento Era mucho más Sofisticado Que el que usa El ejército O la policía Por eso La policía No sale Porque No tienen Cómo Enfrentarlos ¿Y qué hacemos Nosotros? Escuche Lo que pasa Con Neemías Dice Al escuchar Esto Me senté A llorar Le afectó Familia Si nosotros Vamos A ser usados Por Dios No podemos Tratar De escudarnos De las cosas Que nos rodean Neemías Se vio Afectado Se soltó Llorando Él dice Hice duelo O en otra traducción Dice Anduve triste Por algunos días Ayuné Y oré Al Dios Del cielo Ahora está Neemías Neemías Está en la capital Neemías No tiene peligro Neemías Está en el palacio Tiene el favor Del gobernante Más importante Del planeta Él vive En la casa blanca Por así decirlo Su vida Está en perfectas Condiciones Pero Neemías Se deja Afectar Por la situación Del pueblo De Dios Y como resultado Empieza a orar Permítame decirle Porque quiero Hablarnos De oración Y de nosotros Y nuestra oración Por nuestro país Oración verdadera Siempre nacerá De un corazón Afectado Santiago dice Está alguno afligido Haga oración Pero si no estoy Afligido Si no me aflige Las matanzas Si no me aflige Que mi país Esté en este Espiral Verdad De corrupción Y de maldad Si eso no me afecta ¿Cómo voy a orar? Solo podemos orar Cuando cosas Nos están afectando Esa es la razón Que cuando nos llega Una enfermedad grave Oramos ¿Por qué? Nos afecta Un hijo Se nos desbalaga Empezamos a orar Porque nos afecta Pero Dios Quiere que nuestra tierra Nos afecte Y Dios quiere Que sus propósitos En nuestra tierra Nos afecten Así que Nehemias Empieza a orar Escuche el texto Dice Cuando oí estas palabras Me senté Y lloré E hice duelo Por algunos días Y ayuné Y oré Delante del Dios Del cielo Y le dije Señor Dios Del cielo Grande y temible Que cumples El pacto Y eres fiel Con los que te aman Y obedecen Tus mandamientos Te suplico Que me prestes Atención Que Que fijes Tus ojos En este siervo Tuyo Que día Y noche Ora Escuche bien Lo que vamos a ver aquí Número uno Dice Día y noche No fue una oración Momentánea No fue que Ah ya Ya oré Ya se acabó Jesús dijo Que fe verdadera Produce oración Insistente Cuando habló De la viuda Y del juez Injusto Dice que Nos refirió Una parábola Sobre la importancia De velar En oración Y no desmayar Diga conmigo No desmayar Y cuando Termina la parábola Hablando de esta viuda Que insistía En oración Jesús dijo Pero cuando yo Vuelva a la tierra Hallaré fe En la tierra Así que Fe verdadera Se demuestra Con oración Insistente No con una oración Cita superficial Y ya oré Y ya me vuelvo A lo que yo Estaba haciendo Entonces Nehemias Está orando Noche y día Dice En favor De tu pueblo Israel Ahora Déjeme le doy Un poquito De contexto Para que usted Me entiende El contexto Pongo una marca En Nehemias Para no perder Ahí su lugar Y vaya conmigo Al Salmo 137 El Salmo 137 Es uno de los Salmos De la cautividad Es escrito Ya después De que La nación De Israel Ha sido destruida Jerusalén Ha sido derribada A tierra El templo Fue destruido Y los judíos Fueron llevados En cautiverio De hecho En el tiempo De Nehemias Ya han pasado Más de 100 años De cuando Eso sucedió Y aunque Algunos Habían vuelto Por eso Nehemias Preguntaba Por ellos Sin embargo Ellos Seguían En cautiverio Y Escribe así El salmista Dice Junto a los Ríos De Babilonia Ahí nos Sentábamos Y aún Llorábamos Acordándonos De Sion Sobre los Sauces En medio De ella Colgamos Nuestras Arpas Y los Que nos Habían Llevado Cautivo Nos Pedían Que Cantásemos Y los Que nos Habían Desolado Nos Pedían Alegría Diciendo Cántenos Algunos De los Cánticos De Sion El pueblo De Israel Ya no Existía La nación Eran Una Curiosidad Cultural Les Pedían Que les Cantaran Sus Canciones Como Le podían Pedir A un Chinito Que Cantara Su Canción Si Ya El Pueblo De Dios Ya no Tiene Un Efecto Sobre Los Demás Y el Pueblo De Israel En Este Canto Dice Cómo Cantaremos Cántico De Jehová En Tierra De Extraños Y los Siguientes Dos Versículos Se me Hacen Sumamente Importante Porque Reflejan El Corazón De Nehemias Y El Corazón Que Dios Quiere Que Nosotros Tengamos Dice Si me olvidare De Ti Oh Jerusalén Pierda Mi Mano Derecha Su Destreza Otra Traducción Dice Que se Entuya Mi Mano Derecha Dice Mi 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 Lengua Se Pegue A Mi Paladar Si De Ti No Me Acordare Si Yo No Enalteciere A Jerusalén Como Preferente Asunto De Mi Alegría Y Aquí Viene La Pregunta Para Nehemias Y Para Ti Y Para Mi ¿Cuál Es El Preferente Asunto De Tu Alegría ¿Qué Es Lo Que A Ti Te Causa Que Ya ¿Verdad? ¿Cuál Es El Asunto Que A Ti Te Conmueve Que A Ti Y No Estoy Hablando De Cosas Malas Puede Ser Tu Familia Puede Ser Tu Negocio Puede Ser Tu Estado Emocional Puede Ser Tu Matrimonio ¿Cuál Es El Asunto Preferente De Tu Alegría El Salmista En Este Tiempo De Nehemias Escribió Y Dijo Que Se Me Pegue Mi Lengua Mi Paladar Que Pierda Yo Todas Mis Habilidades Con Las Que Yo Transito Por La Vida Si Yo No Me Acuerdo Y Si Yo No Enaltezco A Jerusalén Como El Asunto Preferente De Mi Alegría Jerusalén Era La Representación Del Pueblo De Dios De La Habitación De Dios Jerusalén Es El Lugar Donde David Había Puesto El Arca Del Pacto Y Que Dios Había Dicho Yo Voy Habitar Ahí En Ese Lugar Para Siempre Jerusalén Representaba Todo El Propósito De Dios Habitando En El Planeta Tierra De 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 Jerusalén Porque Solo Ahí Habitaba Dios En Todo Este Gran Planeta Y Nehemias Estaba En Este Canal Nehemias Le Hizo Un Efecto Terrible El Que Jerusalén Siguiera Destruida Ya Tenían 90 Años Que Habían Regresado Sorobabel Y Josué Y Los Profetas Ageo Y Zacarías Y Habían Levantado El Templo Pero No Habían Progresado A Más Y La Ciudad Seguía Bajo La Humillación De Que En Cualquier Momento Cualquier Pandilla Podía Entrar Y Saquearlos Y No Tenían Defensas Y Realmente No Pequeño Que El Original Que Estaba Ahí Como Una Especie De Símbolo Pero Jerusalén Todavía Seguía Sin Ser Una Habitación Para Los Propósitos De Dios Y Nehemias Se Le Vino Su Mundo Abajo Familia El Señor Nos Está Pidiendo A Nosotros Que Jerusalén Sea El Asunto Preferente De Nuestra Alegría Que Lo Que Nos Mueve Es Lo Que A Dios Le Importa Que Es La Unión De Dios Con Este Planeta Que Todas Las Otras Cosas Tienen Su Lugar Y Tienen Su Importancia Pero El Preferente Asunto De Mi Alegría No Es Que Mi Hijo Saque La Carrera Y El Preferente Asunto De Mi Alegría No Es Que Mi Matrimonio Vaya Bien Aunque Estas Cosas Son Importantes Y Son Buenas Y Son Necesarias Todas Ellas Pero El Preferente Asunto De Mi Alegría Es Algo Que Está Por Encima De Todo Eso Y Nehemias Empieza A Orar Y Quiero Que Vea Algunas Cosas De Su Oración Si Dice Versículo 6 A La Mitad Del Versículo Dice Confieso Que Los Israelitas Entre Los Cuales Estamos Incluidos Mi Familia Y Yo Hemos Pecado Contra Ti Cuando Nosotros Oramos A Favor De Una Nación Cuando Nos Puede México Yo Quiero Decirle Yo No Vivo Así En Un Estado Emocional Todo El Día Y Todos Los Días Pero Hay Momentos Que Yo Veo Una Noticia O Que Yo Paso Por Un Lugar Y Me Me Puede Me Puede Mi Nación Me Puede Ver La Condición En Que Se Encuentra Me Puede Ver Lo Que Hacemos A Veces Sabiendo Yo La Capacidad Que Tenemos Y Luego Veo Como Estamos Reducidos A Nada Y Me Afecta No Todo El Día No Todos Los Días Pero Yo Le Mentiría Si Le Digo Que No Me Llega Nos Tiene Que Llegar Iglesia Este Es Tu País Este Es Nuestra Tierra La Sangre Nos Llama Iglesia A Voltear Y Decir Señor No Puedes Dejar A Mi Nación En Estas Condiciones Y No Estoy Hablando De La Violencia La Violencia Es Solo El Síntoma Es El Termómetro De Algo Que Está Mal Desde Hace Mucho Más Tiempo Y Eso Es A Lo Que Apelamos Hicimos Señor No Puedes Dejar A Nuestro País Sin Esperanza Y Sin Dios Así Que Cuando Oramos Nuestro Primer Punto Es Que Nos Damos Cuenta Que Nosotros Somos Parte Del Problema Esto A Nadie Nos Gusta Obviamente Pero Esto Es Como Oró Nehemias Mi Familia Y Yo También Somos Parte De Todo Esto Mi Familia Y Yo No Estamos Exentos De Esta Situación Y Le Dice Te Hemos Ofendido Y Nos Hemos Corrompido Mucho Hemos Desobedecido Los Mandamientos Preceptos Y Decretos Que Tú Mismo Diste A Tu Siervo Moisés Recuerda Te Suplico Lo Que Dijiste A Tu Siervo Moisés Si Ustedes Pecan Yo Los Dispersaré Entre Las Naciones Pero Si Se Vuelven A Mi Y Obedecen Y Ponen En Práctica Mis Mandamientos Aunque Hayan Sido Llevados Al Lugar Más Apartado Del Mundo Los Recogeré Y Los Haré Volver Al Lugar Donde He Decidido Habitar Y Es Que De Eso Se Trata Jerusalén De Que Dios Habitara En La Tierra Y Dios No Estaba En La Tierra Porque Jerusalén Estaba Destruido Y Nehemias Estaba En Una Angustia Terrible Porque Dios No Estaba En La Tierra Igual Que David En El Salmo 132 Cuando La Biblia Habla De La Aflicción De David Y Cuál Era Su Aflicción De Que No Había Morada Para Dios En El Planeta Dios No Habitaba En El Planeta Tierra Nosotros A Menudo Decimos Dios Está En Todas Partes No Es Cierto Iglesia Dios No Está En Todas Partes Dios Sostiene Todas Las Cosas Pero Dios No Está En Todas Partes Dios Está Consciente De Todo Porque Él Es Omnisciente Pero Su Presencia Salvadora No Está En Todas Partes Si Él Pero Su Presencia Que Salva Esa No Habita En Todo Lugar Y El Cristiano Cuando Ve La Ausencia De Dios Le Tiene Que Doler Mi Familia México Necesita Mucho Más Presencia De Dios Que La Que Tenemos No Es Así Y Eso No Va A Suceder Porque El Gobierno O Los Empresarios Hacen Algo Eso Va A Suceder Porque La Iglesia Ora Como Nehemias Oró Hace Tiempo El Señor Me Habló Acerca De Oraciones Porque A veces Oramos De Una Manera Desinteresada Présteme Toda Su Atención Y Me Dijo El Señor Si Tu Oración No Te Mueve A Ti ¿Cómo Esperas Que Me Mueva A Mi Queremos Orar Sin Que Nos Afecte Pero No Es Posible Pero Una Oración Que Nace De Que Aquello Me Está Afectando Es Una Oración Que Va A Afectar El Cielo No Es Cómoda Pero Así Es Como Oró Moisés Así Es Como Oró David Así Es Como Oró Jeremías Así Es Como Oró Nehemias Y Así Es Como Oró Jesús Con Grandes Clamores Y Lágrimas Y Así Es Como Oramos Nosotros Dice Romanos Con Gemidos Indecibles Con Palabras Tan Intensas Que No Se Pueden Expresar En Lenguaje Normal Lenguas No Es Nada Más Para Que Uno Haga Ruido Lenguas Es Para Que Yo Pueda Expresar Lo Inexpresable Entonces El cielo Y La Tierra Se Conectan Y Que Es Lo Que Pasa Nehemias Está Orando Y Orando Versículo 10 Dice Ellos Son Tus Siervos Y Tu Pueblo Al Cual Redimiste Con Gran Despliegue De Fuerza Y Poder Señor Te Suplico Que Escuches Nuestra Oración Diga Conmigo Nuestra Oración Ya No Era Solo Nehemias Porque Uno De Los Elementos De Te Une A Otros Ahora Nehemias Estaba A Miles De Kilómetros De Jerusalén Y Sin embargo Su Corazón Estaba Conectado Con Ellos Porque El Espíritu Santo Te Une A La Gente Y A Las Causas Por Las Cuales Tú Oras Y Nehemias Era Uno Con Ellos Primero Con Los Que Habían Venido A Contarle Toda La Situación Pero Ahora Mucho Más Con Todo Cuando Nehemias Va A Jerusalén Jeremias Perdón Nehemias Era Un Funcionario Desconocido Del Palacio Del Rey Y Sin Embargo Él Llega A Jerusalén Y A Los Tres Días De Estar Ahí Él Logra Unir A Todo El Pueblo Con Un Propósito Singular ¿Por Que? Porque Él No Se Puede Encerrar En Nuestra Vida Nuestra Vida Se Tiene Que Comunicar A La Además Gente Que Dios Ha Llamado Al Pueblo De Dios Y A Los Propósitos De Dios Nehemias Termina De Orar Dice Señor Te Suplico Que Escuches Nuestra Oración Pues Somos Tus Siervos Y Nos Complacemos En Honrar Tu Nombre Y Te Pido Que A Este Siervo Tuyo Le Concedas Tener Éxito Y Ganarse El Favor Del Rey Esto Oró Nehemias Por Meses Orando Ayunando Luchando Unido A sus Hermanos No Sabemos Si hubo Más Reportes Si Tuvo Más Contacto Pero Seguramente Así Fue Y Nehemias En Todo Este Tiempo Dios Lo Estaba Preparando A Él Para Lo Que Dios Tenía Preparado Para Nehemias Escúcheme Bien Se Lo A Repetir Todo Este Tiempo De Esta Oración Dios Estaba Preparando Nehemias Para Lo Que Dios Había Preparado Para Nehemias Y Cuando Llega El Momento De La Oportunidad Él Está Delante Del Rey Y Fue Un Día Particularmente Difícil Para Nehemias O sea La La Situación De Jerusalén Se Le Se Le Cargando Quizá Había Alguien Llegado Con Más Noticias Y Todas Eran Malas ¿Verdad? Y Él Está Que No Puede Cambiar El Rostro No Puede Entrar Como Debería De Entrar Al Palacio Del Rey A Grado Que El Rey Mismo Se Da Cuenta Y Dice ¿Qué Te pasa? ¿Por qué Estás Triste? Porque A un Copero Y A un Funcionario De La Corte Del Rey No Se Le Permitía Un Desplay De Emociones En La Presencia Del Rey ¿Me Entiende? Usted Entra Ante El Gobernador Y Usted No Tiene Una Crisis Emocional Ahí Usted Se Alinea Y Usted Se Enfoca Porque Usted Está Ahí Para Servirle A Él Pero Nehemián No Pudo Y El Rey Le Dice ¿Qué Tienes? ¿Qué Te Pasa? Y No Creo que Haya Sido Una Pregunta Amable ¿Me Entiende? Como ¿Cómo Te Puedo Ayudar? Sino Una Pregunta De ¿Qué Estás Haciendo? Estás En Mi Corte ¿Cómo Te Atreves A Estar En Esto? Y La Biblia Dice Que Nehemiás Temió En Gran Manera Y Levantó Una Oración Relámpago De hecho Ni Siquiera Dice Lo Que Oró Pero Ha De De Hacer Así Así Como Ayúdame Ahora Si Señor ¿Verdad? Segundo Y Medio De Oración Pero Esa Oración Estaba Respaldada Por Meses De Oración Unida Por Meses De Oración Intensa Y Le Dice Al Rey Esta Es Mi Situación Rey Estoy Así Porque Mi Pueblo Porque Mi Ciudad Porque Donde Están Sepultados Mis Antepasados Todo Está En Ruinas Y El Rey Dios Tenía Esto Preparado El Que No Estaba Preparado Era Nehemias Y Esos Meses De Oración Lo Prepararon A Él Y En El Momento Que Quizá Él Pensó Que Era Su Peor Momento Me Entiende Que Dijo Aquí Se Echa A Perder Todo En Ese Momento Era Exactamente Lo Que Dios Tenía Preparado Y Cuando Nehemias Le Confiesa Al Rey La Realidad El Rey En Menos De Dos Meses Yo He Estado En Ese Lugar Tito Y Yo Hemos Visto Lo Que Resta Del Muro De Nehemias Es Un Muro Que Es Tan Ancho Por Lo Menos Es Tan Ancho Como Esta Plataforma Y Recorre Kilómetros Alrededor De La Ciudad Impresionante El Muro Y En 52 Días Lo Le Le Taron Porque Se Unió El Pueblo Que Oró Dios Nos Está Llamando A Nosotros A Orar Dios Nos Está Llamando A Nosotros A Ponernos En La Brecha A Orar Por Nuestra Nación Para Que Los Propósitos De Dios Para Esta Nación Se Cumplan Porque Ahorita Aunque Hay Mucho Cristiano En México Dios Nos Está Paseando En México Iglesia Si No Está Palpable Y Presente Su Obra Salvadora Y Necesitamos A Dios Más Que Ninguna Otra Cosa Nuestro Objetivo No Es Que Para La Violencia Eso Es El Resultado De Nuestra De Lo Que Estamos Pidiendo Lo Que Estamos Pidiendo Es Que México Y Dios Se Encuentren La Violencia Se Va Por Si Sola Me Explico Nuestro Objetivo Es Que México Deje De Adorar El Piedro Y La Piedra Y El Palo Y Al Brujo Y Los Talismanes Nuestra Oración Es Que México Conozca Al Dios Verdadero Nuestra Oración Es Que México Deje Buscar Buscar En Las Cosas Que No Satisfacen Una Razón Para Su Vida Nuestra Oración Es Que México Encuentre Al Señor Y Cuando Eso Sucede Todo Lo Demás Se Irá Componiendo Todo Lo Demás Agarrará Su Forma El Pueblo De Israel La Razón Que Todo Esto Le Pasó Es Porque Se Le Olvidó Quién Era Y Para Qué Era Y Esto Quiero Que Se Grabe Porque Esto Es Parte De Nuestra Razón Para Orar Se Les Olvidó Que Ellos Eran Un Pueblo Peculiar Un Pueblo Particular Lo Que Sucede En El Salmo 137 Cuando La Gente Les Pedía Cántenos Sus Canciones Es Porque Ellos Ya Habían Perdido Su Identidad Ya Eran Simplemente Otra Otro Ramo Otro ¿Cómo Se Dentro De La Gente Ah Si Los Evangélicos Ah Si Los Cristianos Ya Son Uno Más De Todos Los Montones Religiosos Que Hay Ya No Son Una Amenaza Porque Lo Ves Aún En Nuestro Hablar Miren Miren Cuando Yo Me Convierto Al Señor Cuando Tita Se Convierte Al Señor Éramos Un Puñito De Gente Con Una Misión Imparable De Hablarle A Este Hablarle A Este Hablarle A Este Que Todos Oyeran Y Que Todos Creyeran Y Orar Por Ellos Porque La Gente Se Estaba Perdiendo Y El Mundo Se Estaba Acabando Y Cristo Necesitaban Ellos Creer En Cristo Así Que Era En La Universidad Y Era En El Trabajo Y Era En La Calle Y Era Donde Sea Y La Velada De Oración Y Los Ayunos Constantes Porque Porque Esta Era Nuestra Misión Israel Olvidó Su Misión Su Misión Era Ser El Lugar Donde Dios Habitaba Número Uno Y Luego Era El Lugar Desde Donde Dios Se Proclamaba Para Que El Mundo Se Reconciliara Con Dios Y Ellos Habían Perdido De Vista Eso Nosotros Como Iglesia Y Estoy Hablando De La Iglesia En General En Nuestro País Anda En Esa Situación Vienes A La Iglesia Pero Ya No Necesariamente Esperando Que Dios Haga Acto De Presencia Y Revolucione Todas Nuestras Vidas Hoy El Domingo Porque Es Lo Que Hacemos Y Bien Bonito Y Cantamos Pero Nadie Está Esperando O Muchos Ya No Están Esperando Un Encontronazo Con El Dios De La Gloria Y Sin Embargo Si No Hay Dios De La Gloria Entre Nosotros Pues Ya No Tenemos Razón De Ser Porque Nuestra Razón De Ser Era Entonces Anunciarlo Es Lo Que Pedro Le Dijo A Todos Nos Dice A Todos Los Cristianos Dice Porque Ustedes Son Un Pueblo Escogido Una Nación Santa Un Pueblo Adquirido Por Dios A mí Me Encanta La Traducción Del Rey Jaime De Inglaterra Que Dice Ustedes Son Un Pueblo Peculiar Raros De Uso Exclusivo Para Dios Tu Identidad Es Esto Tú No Eres Parte De Allá En Nada Esto Es Lo Dice Ustedes Dice Son Un Linaje Escogido Un Real Sacerdocio Una Nación Santa Un Pueblo Adquirido Por Dios Para Que Anuncien Las Virtudes De Aquel Que Les Llamó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Ustedes Que En Otro Tiempo No Eran Pueblo Dice Pero Que Ahora Son Pueblo De Dios Que En Otro Tiempo No Habían Alcanzado Misericordia Pero Ahora Han Alcanzado Misericordia Neemías Captó Entendió Yo soy Parte Del Pueblo Aunque Estoy A Miles De Kilómetros Y Yo Conozco Al Dios De Misericordia Y Por Eso Lo Puedes Decir Nosotros Hemos Pecado En Tu Contra Pero Tú Eres Misericordioso Y Fiel Y El Resultado Es Que Se Restaura La Nación Y La Vida De La Nación Empieza Nuevamente A Partir De Neemías De Hecho A Partir De Este Incidente Que Sucede Aquí Es Cuando Se Cuenta El Calendario Para La Venida Muerte Y Resurrección De Nuestro Señor Jesucristo En El Libro De Daniel La Fecha Parte De La Orden Para Re Edificar A Jerusalén Que Es Exactamente Esta Familia Dios Nos está Llamando A Orar Hay Mucho Más Que Puedo Compartir Con Usted Pero El Punto Queda Claro Nosotros Somos Un Pueblo Y Tenemos Una Misión Y Para Eso Estamos Aquí Nada Más Si Y Nuestro Nuestra Identidad Y Nuestra Misión Solo Van A Suceder Mediante Una Constante Y Profunda Conexión Con El Señor Gente Que Conoce A Dios Gente Que Oye A Dios Gente Que Tiene El Acceso A Dios Y Gente Que Usa Eso En Oración Ahora Vamos Nosotros A Reunirnos A Orar El 16 De Septiembre Si ¿Por qué Lo Vamos A Hacer? Porque Nadie Tiene Que Ir A Trabajar Nos Vamos A Venir Orar Aquí Y Queremos Orar Con Todo Y Por Eso Le Hemos Pedido A Raquel Que Venga Porque Siga Alguien Conocemos Nosotros Que Sabe Orar Es Raquel Miranda Si Y Vamos A Orar Y Le Digo Una Cosa Ese Lunes 16 No Vamos Orar Por Usted Vamos Me está Escuchando Ese día Nos vamos A conectar Con el Señor Y con Su Propósito Para Su Pueblo En Esta Nación Y Vamos A Orar En Palabras Como Dicen Los Chavos Vamos A Orar Cañón ¿Me Está Captando? Si Pero Yo No Quiero Que Usted Espere Hasta El 16 De Septiembre Yo Quiero Que Usted Empiece Ya Yo Quiero Que Salga Y Agarre El Periódico Y Lea Las Noticias Yo Quiero Que Busque El Noticiero El Más Que Dice Todo Y Lo Vea Y Luego Ore Deje Que Le Afecte Esta Es Mi Tierra Yo Soy Mexicano Yo Soy Tuyo Donde Estás Señor Y Clame Usted Al Cielo Y Se Vaya Preparando Y Dios Nos Vaya Preparando Porque Dios Nos Quiere Usar Así Como Neemías Dios Nos Quiere Me Está Oyendo Dios Nos Quiere Usar Dios Nos Va Usar Pero Necesitamos Empezar Como Lo Hizo Él Gente Afectada Orando Cañón Amén Póngase De Pie Por Favor Vamos A Orar Ok Voy A Pedirle Que Se Siente De Nuevo Porque Se Puso De Pie En Un Lugar Y En Un Espíritu Que No Es El Que Queremos Les Dije Vamos A Ponernos De Pie Y Vamos A Orar Si Eso Significa Que Se Pone De Pie Como Que Va Orar No Como Que Está Deprimido Y Verdad Nos Ponemos Vamos Intentarlo Una Vez Más Está Bien Si Y Quiero Que Me Pongo Una Cara De Gente Que Dice Si Estamos Nosotros En Un Lugar Equivocado Pero Tenemos Acceso A Dios Así Que Vamos A Ponernos De Pie Y Vamos A Orar Padre Levantamos Nuestras Voces A Ti Señor Porque Vemos Nosotros A Nuestra Nación Y Vemos Nosotros La Condición Aún De Tu Pueblo Señor Las Murallas Derribadas Señor Las Puertas Quemadas A Fuego El Diablo Entrando Y Saliendo Y Haciendo Lo Que Quiere Y Cuando Quiere No Solo Nuestra Nación Sino Aún En Tu Iglesia Muchas Veces Señor Y Tú Prometiste Señor Que Tú Tendrías Misericordia De Nosotros Si Nos Volvemos A Ti Señor Si Buscamos Tu Rostro Si Nos Humillamos Delante De Ti Y Reconocemos Señor Que Nosotros Nos Hemos Olvidado De Quien Eres Tú Y De Quienes Somos Nosotros Para Ti Y Nuestro Corazón Se Ha Apartado Y Se Ha Enfriado Señor Y Reconocemos Que Hemos Pecado Contra Ti Y Hoy Venimos A Ti Señor No Confiados En Nuestras Muchas Justicias Sino En Tus Muchas Misericordias Y Venimos A Pedirte Señor Ten Misericordia De Nosotros Te Pedimos Como Mexicanos Que Seguimos A Cristo Ten Misericordia De Nosotros Te Pedimos A Favor De Nuestra Nación Ten Misericordia De Nosotros Una Nación Que Adora Al Palo Y A La Piedra Señor Una Nación Que Va Tras Hechiceros Una Nación Señor Adúltera Una Nación Señor Amante De La Riqueza Mala Vida Oh Padre Ten Misericordia De Este País Señor Vuelvemos A Ti Visita Nuestra Tierra Vuelvemos Señor Vuelvemos A Ti Señor Y Nos Volveremos Tantos Tantos De Nosotros Señor Rodeados De Familia De Amistades De Compañeros Que No Te Conocen Señor Sus Vidas Perdidas Sin 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 Esperanza Señor Te pedimos Por Los Que No Te Conocen Que Has Puesto Cerca De Nosotros Oh Padre Que Nuestras Vidas Señor Sean Un Instrumento Tuyo Para Salvarlos A Ellos